Presentando el Nocturno Y solito Hasta Vista Hermosa También Y así lo baila La familia México Hasta Mascala Pero más comunes a patria mi primo Hasta el Pajayucán Y la gente de San Miguel Te lo disfruta Échale, échale Poli Esto es RS Chiquitita Pero más como de baile al acabó Y la gente de San Miguel Y la gente de San Miguel Échale, voy Échale, voy Échale, voy Se, se ¡Suscríbete al canal!